¡Suscríbete al canal! Y tienen muy buen detalle Acompáñame a verlos Igual te invito al grupo de Watts Recuerda la membresía se llama Cazador de Hot Wheels Te dejo el link fijado aquí abajito En el primer comentario 49 pesitos al mes vamos a estar en contacto Mediante un grupo de Watts y demás Ahora sí, pues vamos a empezar de aquí a la cacería No, sin antes vamos a ver estos Según yo si son murales Pero ustedes corrijanme ahí en la cajita de los comentarios Miren, banda, empezamos con este Al parecer es un... ¿Qué será? ¿Qué parece? ¿Un Rolls Royce, no? Según yo es un Rolls Por acá tenemos un Porsche ¿No? Esto cabe señalar Me encuentro aquí en Insurgente Sur En Exotic Avenue Y acá tenemos otro Porsche Y vean nada más Qué tremenda joya Está bastante, bastante chido 911 Viene bien detalladito Y obviamente viene bien pintado Este de acá ¿Qué carro será? ¿Igual otro Porsche? ¿O será más común tirándole a un Ford? ¿De qué? ¿En qué? Un Ferrari Dice el pequeño No, no creo No creo que sea un Ferrari Este es como si tirándole a un Porsche Más o menos Como el que tenía este El de Rápido y Furioso Este... Híjole, se me olvidó el nombre del actor Déjenlo que le quita los comentarios Este sí es un Ford GT Sin duda alguna Con los colores típicos de De Gulf Y Sí se ve que está Obviamente pintado a mano Comenten ¿Ya los habían visto? Estoy aquí En Insurgente Sur Casi esquina Con Félix Cuevas Aquí en la Ciudad de México Y pues desde aquí Empezamos Les quería mostrar Estas hermosuras ¿Cuál sería su favorito? Sin duda Yo me quedo con Este primero Déjenme aquí en la cajita Los comentarios Cómo los clasifican Yo este primero Este segundo Por los colores de Gulf El Rolls Tercero Cuarto este Y quinto El otro Porschecito En fin Ahora sí Vámonos a la cacería Iniciamos con Este video Que me hizo llegar El buen acaparador De Valderas El buen Charlie Que también ya lo viste En las carreritas pasadas Porque Creo que participó Si no me equivoco En un concurso Que se llevó a cabo El pasado fin de semana En Valderas Y él participó Justo en estos Con unos bonitos Ford Focus Creo que ese es el de él ¿Qué tal le quedó? Bastante chido Ya no me pude quedar yo Pero creo que le fue Bastante bien Hubo diferentes premios Y creo que la pasaron Súper bien La cosa es convivir Y poder Competir Contra otros Customizadores Vámonos Con unas cacerías De ustedes Esta es la cacería Del fin de semana Tenemos el Porsche El GTR El Mustang El Supra De la cacería De Gran Turismo Los tres nuevos De Red Vision De Taddy HDC10 De Dolorio Del Stairline Y Nos salió La mera buena De ZTH Del BMW Pobladito Listo Saludos las fotos que próximas los de que se compró consiguió en la cazaría de ayer les voy a mostrar bueno perdón es aún de camioneta un compañero del grupo muy bonita me gustó mucho el color el detalle está padre estoy directamente en el carro discúlpenlas la vista esto que me lo me lo dio nuestro muy buen amigo el buen joaquín y que lo pensé joaquín saludo al buen amigo julio también joaquín y a todo el grupo con los que no me aprendí el nombre todavía todavía creo que el luis es otro del grupo compañero y los que correspondan pues aquí tenemos estos dos juguetitos a lo mejor no son de la categoría de que ustedes compran de caído pero bueno están bonitos un portecito con unos colores muy bonitos no se aprecian un lambo un super un portecito conseguí el llavero por fin otro de iconcita o plimont no estoy seguro ah no es plimont otro escarabajo verde muy bonito es un viper gtf es un viper gtf es chupacorrer y ese juguetito que me hizo favor nuestro compañero y gran amigo el buen joaquín de cedérmelo yo se lo compré obviamente pero me hizo favor de cedérmelo porque hubo complicaciones cuando se compró y no lo pude tener entonces me echó la mano y le agradece mucho la atención él siempre muy atento se le estima bastante y me hizo favor de cederme el carro y aquí lo tenemos ya listo y aquí este paquetito a lo mejor no se apresa bien pero es un gambolini para poner la luz que es mejor no se apresa bien este es un gambolini amarillo el de abajo el justo host wheels es un muscle car es un Chevrolet o algo así lo que sigue es uno gris alta velocidad un portecito y el de hasta arriba es un Mitsubishi como el de rápido y curioso bonito color realmente son una dos tres cuatro cinco piezas por que mmm como como trescientos pesos amigos salió este juguete entonces los cinco carros trescientos pesos con buenas piezas bueno a mi parecer pero eso es lo que salió y unos que otros por aquí que no sé que están guardados que están metidos en su este también también este también que me regaló mi amigo Joaquín es un daytoncita muy bonito perdón por el falte de un poquito y y no sé qué tanto más bien en la calle pero ahí viene un montón metidos y hay este otro que compré para mí pero había comprado la semana pasada yo también ante pasada que mi hermano se de ahí lo fui a buscar ayer bueno sería todo amigos feliz fin de semana que la pase muy bien mi padre muy rico vale bien salto luego hola bro hola todo mi colección está bueno ya yo ya había hecho un video como si no me colecté hace unos tres mesitos ahorita porque vamos a ver cuanto ha crecido bueno empezamos aquí con los matchbox tengo poquitos la neta no hay mucho aquí nuevos pack 5 como que me compré aquí el bolso hay en JTX y el más acaparado el supra el jaguar el gochila el cerebro puede ser aca esta venga la colección suprese en mayo lamborghini los los japoneses las roquitas ya la del 2024 la rami lamborghini este de la nueva serie creo que es por aquí un lamborghini un cielo etcétera los japoneses una damierta el cibi super skyland ahí están todos allá están los premios bueno bro saludos que que les vaya bien en sus cacerías a todos felicidades a todos los que mandaron sus cacerías sus colecciones por ahí vimos también al buen henry y vean nada más esta cacería que me acaba de mandar el buen soldado coleccionista se encontró este hermosísimo gtr yo también tuve la oportunidad de encontrármelo y la verdad está increíble el color en vivo se ve fregoncísimo es como tipo salmoncito se ve bastante delicioso a la vista y recuerda que estos mayorette ya incluyen la cajita metálica pero me estaba preguntando si era chase este hermosísimo bugatti que creo que no porque la caja si cambia vean nada más que hermosísimo está rines en mi color favorito que es el naranja apertura de cofre apertura de puertas y aquí está la otra variante de este hermoso lleva a decir lamborghini pero no es bugatti vean nada más ese colorcito que no me latió pero no me latió del todo yo le pondría un 7 por el color creo que le hubieran puesto otro colorcito ¿no? se ve muy apagado muy deprimente ese bugatti pero bueno pues ahí está lo que nos manda el buen soldado coleccionista que por cierto en este video van a ver un aviso que me pasó que me pasó que me pasó y ustedes van a ver de qué se trata espero les guste si es así espero dejen su like ya estén suscritos y con la campanita activada para que no se pierda ninguno de estos videos porque el buen soldado luego me pasa datos interesantes como en este video van a ver aquí voy llegando a universidad vamos a ver rápidamente que nos encontramos a ver si salen buenas naves espero que si crucen los dedos por favor ya toca vamos a ver vamos a ver que show vamos a llegar al área de Hot Wheels pero si no me equivoco está de este lado aquí está ajale creo que colgaron hay mucha banda aquí que si en efecto creo que acaban de colgar de hecho por acá me acompaña el buen praxis acaparador y si lo que aquí me comentaron y ojo aquí es medio chisme que no sé vieron a un tal vez ex empleado de de la empresa de de Mattel que se llevó bastantes carritos pero pues eso me lo comentaron ahí sí yo no pude corroborar aunque si hay por ahí un vídeo porque pieza que colgaban pieza que se la llevaban eh pues de eso se trata francamente de llevarte las piezas pero no que se las pongan todas a una persona me comentaban que llevaba como unos que será tal vez unos 10 Godzilla eh no sé francamente no quiero entrar en especulaciones nada más les paso el dato pero pues sí se los llevo todo este eh ex empleado de Mattel pues vamos a ver qué qué pasa les paso el dato también de que ya están colgando en la tarde para que estén al pendiente aquí en esta tienda y todos los que están de la zona es que ya están colgando de mediodía del mediodía a 4 de la tarde o 5 de la tarde dentro de ese horario pueden encontrar aquí las piezas que estén colgando ahí les paso el dato y a cada quien lo ocupa eh bajo su criterio aquí también este señor igual llevaba muy buenas piezas voy aquí antes de que me dé gane porque si ya lleva bastantitas vamos a ver rápidamente qué qué agarramos nosotros ujú vean nada más esta joyita es un mate en color azul color azul color amarillo perdón ya me van a decir hasta dal tónico pero hay buenas navesitas eh y creo que es el único ya lleva a los mejorcitos aquí pero bueno de eso se trata si tú llegas tarde a una cacería o que acaban de colgar pues ni modo así es esto hay veces que se gana hay veces que se pierde y como siempre lo digo cada quien es libre de gastarse su dinero en lo que ustedes quieran si quieren acaparar pues háganlo si no quieren acaparar pues no lo hagan ya es cuestión de cada quien pero siempre y cuando se encuentren las piezas eh colgaditas en piso de venta aquí nada más les pasé el dato lo que me dijeron y ya está en cada uno de nosotros venir de cacería y corroborar este dato que te estoy diciendo que alrededor de entre las doce del mediodía a cinco de la tarde efectivamente pues ya estén colgando las piezas vamos a ver aquí que nos dejaron no es que creo que creo que ya no son piezas buscadas creo que ya se las llevó el señor ahí sí llevaba buenas navecitas se llevaba bastantes hot wheels bastantes cars pero bueno es libre de hacerse lo que quiera aquí el buen Prax alcanzó esto ve nada más que buena suerte del buen Prax dice que eh se los pudo quitar a este eh ex empleado porque si se estaba llevando creo que como diez Godzilla y le dio este nada más porque ya está rota la burbuja le dijo pues no hay problema quédatelo pero pues ya llevaba los chidos y aquí pues ya puro rezagito hay motitos hay troquitas Chevy también están las Volvo incluso silberado en color azul que otros alcanza a ver el Honda City del Camaro aquí la bandita pues estaba medio sacada de onda porque si vieron muchos este suceso y aquí era donde pues me estaban platicando estábamos platicando entre todos toda la situación el buen Prax también me pudo corroborar eso y bueno pues lástima no hubiera llegado un poquito antes y hubiera agradado la situación porque bueno ya está en eso dicen que ocultaban el acapar en un carrito obviamente llevaban ahí todas las piezas pero echaban una una chamarra para que no se viera yo creo que o para que no los cacharan si llegaba alguien a grabar o que se yo pues echaban algo arriba de las piezas una chamarra creo que me comentó el buen Prax que llevaban en el carrito tapando ocultando pues todas las piezas pero pues si no estás haciendo nada malo no sé para qué lo ocultas o sea si te estás llevando diez Godzilla eh bien habidos pues no sé para qué ocultar las cosas pero bueno eso me comentaron ya este no lo pude no lo pude ver vámonos a otra tienda y ahora sí aquí entramos en materia de lo que me pasó bueno del dato que me pasó el buen soldado coleccionista que me dijo sabes qué pequeño me acabo de encontrar una caja con bastantes si no es que la mitad de la caja bastantes 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 hot wheels legends y como ya saben pues están en su liquidación cien pesitos ah caray está totalmente vacío aquí de hot wheels no han colgado aquí en el walmart paquetitos de hot wheels que por cierto hay algunos que se asoman con el hondita dorado y el volkswagen rojo les recomiendo bastante 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 estos paquetitos pero si se salen obviamente un poquito de nuestro presupuesto luego hay bandita que viene con el presupuesto bastante limitado y no está chido bueno sí y no por una parte está bien porque luego también hasta los paquetes seguramente desaparecerían o no los vamos a ver aquí en el piso de venta si es que les ponen puras piezas chidas puras piezas pesadas y pues por otra parte está bien que le metan una que otra fantasía que si he visto también paquetitos que llevan de 10 piezas llevan 5 y 5 y ahí si la piensas es donde duele el codo gastar creo que casi 400 pesos no y aquí me dijo que estaban una caja escondida el buen soldado coleccionista ahorita la voy a buscar que creo que está justo atrás de mí donde hay muchos hot wheels legends y francamente pues estando en su última liquidación recuerden que creo que empezó costando 370 350 ya ni me acuerdo cuánto costó un precio normal después fue bajando conforme las liquidaciones de walmart en punto 03 fue la primera creo que quedó en 270 en la segunda creo que bajó a 100 o no creo que 200 y algo en la segunda creo que bajó a 170 o 150 y en la última liquidación a 100 pesitos y aquí señoras y señores está la caja llena 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 bueno la mitad un poquito más de la mitad de puro hot wheels legends vean nada más no sé qué hace aquí creo que estos los deberían de tener en alto valor pero aquí no hay son en alto valor o sea que pues en cierta parte pues sí entiendo que los hayan dejado aquí y pues nada más voy a agarrar uno 100 pesitos están señoras y señores estos hot wheels legends en sólo 100 pesitos comentenme se llevarían la caja ustedes completa creo que en reventa no está tan manchado creo que lo he visto hasta de 140 a 170 pesos aproximadamente pero obviamente todas esas personas pues los consiguieron a este precio a 100 pesitos ahí les pasó el dato pero pues creo que 100 pesitos ya es un precio bastante accesible y más porque estas este tipo de piezas creo que a lo mejor en unos tres añitos dos añitos esta pieza en específico pues costaría que unos 350 300 pesos tal vez pero ojo en dos o tres años más o menos que también creo que la Chevy Silverado cayó a 70 pesos en su última liquidación hace como tres años creo que cuando salió y ahorita ya ronda los 350 a 450 pesos mexicanos ahí les estoy hablando de que si se incrementó bastante y creo que llegó costando 270 es así llegó costando 270 pesos y fue bajando así poco a poco poco a poco hasta 70 pesitos pero bueno en fin nos rayamos creo que con una pieza nos fuimos bastante rayados nada más ahorita estoy buscando escondites ya saben como siempre buscando Hot Wheels en atrás de las muñecas atrás de juegos de mesa por aquí hay un amigo igual que creo que acaba de llegar igual yo creo que buscando Hot Wheels buscando paquetes de Hot Wheels de 5 y yo aquí con mi pieza que creo que si me rayé por esta ocasión y si creo que igual se llevó la decepción total de que ya está prácticamente vacío esa exhibición de Hot Wheels bueno donde deberían de ir los pequeños Hot Wheels aquí me preguntó de dónde había sacado mi pieza ya le dije que de ahí estaba la caja le digo date con todo ahorita que está la caja si quieres llevarte uno o dos los que quieras pues ahí están y ya le dije no me dijo es que solo uno y pues bueno creo que ambos nos vamos nos vamos contentos nos vamos felices cada quien con su Legends ya si él quiere pasar el dato a alguien más pues ya es su bronca este es uno de los beneficios que hay en el grupo de Watts porque les avisé y yo creo que desafortunadamente bueno afortunadamente ya todos tenían su pieza porque nadie dijo sabes que pequeño yo quiero una o quiero dos o quiero tres o quiero toda la caja les avisé esa es una de las ventajas también de que puedes participar mes con mes por piezas y ahí está para quien quiera unirse al grupo de Watts recuerda por solo 49 pesitos al mes la membresía se llama cazador de Hot Wheels te la dejo ahí fijado el link en el primer comentario y bueno yo creo que aquí el chavo no sé si andaba buscando más o qué onda pero bueno yo ya me voy feliz y contento con mi pieza aquí también me pasó el buen soldado coleccionista no no fue el soldado coleccionista creo que fue otra personita si no me equivoco también el grupo de Watts se encontró el Godzilla en el Sanborns creo que últimamente he visto bastantes piezas chidas en el Sanborns y eso que me han enviado cacerías por parte de ustedes también te invito a que si deseas mandarme tu cacería te recuerdo graba costadito tu teléfono para que se abarque toda la pantalla y manda tu cacería ya sea de un minutito dos, tres, cuatro, cinco si es que deseas mostrar tu colección que mejor hazlo al correo de contacto que te va a estar apareciendo si le das click al título de este video vean nada más que piezas tan chidas se encontró creo que la joyita de la corona pues es el Godzilla felicidades amigo ahora yo me vine a Liverpool de Santa Fe empezamos con todo con este bonito Iron Man de Razerverse ya están llegando bastantes y ya quiero que llegue el Scooby Doo y otros más que están pendientes oigan estas figuritas de Mario están a todo dar y están bien hechecitas aunque la presentación creo que no es del todo de mi agrado ya que parecen de esas figuritas que te encuentras en el centro pero si son originales obviamente las de aquí aquí hay ya muchísimo rezago desafortunadamente pero se ve que si pusieron con todo aunque yo a los Liverpool y Palacio de Hierro como que no les tengo tanta fe ya que pues luego los como decirlo vendedores ya tienen igual apalabradas algunas piezas obviamente ellos tienen el privilegio de abrirlas primero pero ya con tenerlas apalabradas o ya que les pasen ahí una lanita pues ya les hablan a sus clientes y se llevan lo mejor desafortunadamente y aquí tenemos paquetitos de 10 Silverado Mustang y que más vamos a checar por acá a ver que nos encontramos de Matchbox o también de Monster Truck bájale vean estas monstruosidades no se pasen son las Big Rigs que igual están llegando con todo con todo lo malo aquí es que no sé si haya algún Treasure Hunt si tú sabes te agradecería que me lo dejaras aquí abajito en la cajita de los comentarios aquí está la de Mandaloriano la del Gorillita está bastante chido qué más qué más qué más por acá hay Matchbox de los de Convoy pero estos ya los vi ya los se los he mostrado de hecho en una cacería del Palacio de Hierro creo que fue la primera vez que los vi estos de Matchbox ah vean nada más el paquetito de Volkswagen donde viene la Kombi el Karmanguilla el bochito que de hecho en el mural que les mostré al principio no sé si es un Karmann o si era un Porsche estoy en estoy en duda creo que le voy más al Karmanguilla este también es muy buscado este hermoso Honda está increíble ese Honda Civic y más porque ustedes saben que no sacan muchas piezas en color rosa en fin vámonos a otra tienda aquí voy llegando a otra tienda bandita y pues vamos a checarle a ver si nos encontramos algo estoy aquí aquí en el World World hay cajita bastante bastante pasada vamos a echar un ojo porque se ve muchísimo rezago creo que lo único interesante del día de hoy es que salieron esos Legends y creo que ya amigos porque no hay nada muchísimo rezago y creo que ya le faltan aquí unas dos cajitas aquí está el paquetito de Nissan que ya he visto muy pocos o creo que ya casi nada de este Nissan set antes en diciembre creo que se dejaron ver con todo recuerdo haber visto una cacería en Tepeyac que me lancé y había muchísimos ahorita creo que ya le sufres ¿no? por encontrarse aunque sea uno uno de estos paquetitos de Nissan creo que ya le sufres bastante de Matchbox tampoco creo que lo único bueno es esa troquita y el Challenger si no me equivoco que era y ya amigos en fin pues creo que hemos llegado al final uy vean este paquetito también se ve chido con ese bochito amarillo creo que hemos llegado al final espero hayan disfrutado tanto como yo esta cacería de mostrarles colecciones cacerías y demás deja tu like por favor si este video te gustan y los demás quieres que sigamos por favor lleguemos a 500 likes mínimo deja tu comentario igual sugerencias que otros juguetes quieres ver en los videos como siempre les mando un fuerte abrazo les deseo lo mejor esperando que se encuentren ese Super Treasure Hunt y nos estamos viendo en la siguiente cacería adiós